Hola, muchas gracias, eternamente agradecidos con el presidente de El Salvador. Lastimosamente no contamos con un presidente que valga la pena, pero muy agradecido el pueblo hondureño con el presidente de El Salvador. David Bukele, bendiciones a usted y a su familia. Gracias, bendiciones. Gracias, gracias al presidente El Salvador Bukele. Estamos muy agradecidos con usted. Que Dios les bendiga, pueblo salvadoreño. Gracias.